Remigio Quería mi compa y Remigio coger una buena fría Y cuidaba su postranca con la noche y con el día Un día se escapó y se marchó del corral Allí se puso a jugar con el penquito y con el cor Remigio dijo que es esto, me atingó que yo por mal Remigio dijo que es esto, me atingó que por mal Quería en el cañaveral que yo te diera un besito Un día en el cañaveral querías que yo te diera un besito Yo saqué mi pañalito que llevaba en la cintura Si no es por tu prima pura que llegaba a tu encuentro Te cojo en el cañaveral y se te acaba tu encuentro Te cojo en el cañaveral y se te acaba tu encuentro La mujer me van a matar por culpa doña Me van a matar, me van a matar Me van a matar por culpa doña Los compadres, los compadres, los compadres Los compadres, los compadres, los compadres, los compadres.